Este, este de aquí que vemos ahorita, este es Don José Quintana que en paz descanse también Este fue, este señor fue casi casi un padre tutor de Luis Miguel O sea, le ayudó como amigo y pues fue también productor de él Él lo trabajó, él contrató a Kiko para trabajar con Luis Miguel O sea, él fue un contacto muy importante en la vida de Luis Miguel Todos sus discos de Si no me busco una mujer y antes hasta 20 años Boleros, varias cosas, brothers, de hecho Don José Quintana que en paz descanse Una gran persona, lo quiero mucho, lo extraño mucho Fue mi productor, él, él, gracias a él, yo me grabé mi primer disco con Hollywood Records Nos sonaron en el, llegamos al Top Ten de Billboard Sonadas en radio en Estados Unidos y en Puerto Rico Una de mis canciones entró en una película americana con Kristen Dunst La chava que está en Spider-Man, en la película El Hombre Araña También gracias a Don José Quintana yo pude trabajar con Kiko Cibrián El guitarrista Luis Miguel, director musical Pudimos, Sergio Ballín, el guitarrista de Maná Me produjo mi segundo disco Totalmente, yo compongo canciones, canto, toco la guitarra Sergio Ballín me lo contactó Don José Quintana Porque Maná, para grabarla de Amolar Fue descubierto por Don José Quintana también Y literalmente fue el que los hizo Se los llevó de una disquera a Warner de ahí Él hizo que pegaran en radio y de ahí Maná, pues es Maná Y Maná lo sabe y lo reconoce, no tiene ningún problema Lo adoran o lo adoraban porque pues ya pasó Pero Don José Quintana es una figura de la música Acá en Estados Unidos a Don José Quintana se le conoce Y se le considera como el precursor de la música en español en Estados Unidos Con eso les digo todo, Don José Quintana, que en paz descanse Ahí está Gran gara humano Ese que está hablando, que habla bien chistoso Se llama Benny Facone Él es un italiano que es un gran ingeniero de sonido De hecho, él era ayudante de Paul McKenna en esta época Paul McKenna es el ingeniero de sonido que era el, digamos, el jefe Y trajo a Benny Facone como asistente, ¿no? Que es buenísimo para microfonear instrumentos, es increíble Benny Facone después se convirtió en un famosísimo Más que Paul McKenna Entonces ahora sí que el alumno sale más fuerte que el maestro, ¿no? Casi, casi Pero aquí, chequenlo, está hablando con Bebo Silvetti Y ahí está Luis Miguel Súper buena gente y le mando saludos al güey Pues este tipo de gente, brothers Paul McKenna, Benny Facone Que son gente que no están trabajando con Luis Miguel ahorita Y que puedan hablar Porque si estás trabajando con Luis Miguel no puedes decir nada Por ejemplo, ahorita Si le hablo a Kiko Sibriani y le digo ¿Me puedes dar una entrevista? Va a decir, no puedo O sea, no puede Es más, ni lo quiero molestar No le quiero ni pedir nada, ¿no? Pues no va a poder No pueden abrir la boca Están con Luis Miguel Aquí ellos no tienen problema Y los voy a traer a estas transmisiones en vivo A que vengan Y pues nos digan cosas Si no vienen, por lo menos por teléfono Y que lo oigan ustedes Para preguntarles lo que Lo que quieran, caray De Luis Miguel, ¿no? Y de estas grabaciones Ahora, acuérdense que para ser parte de estas transmisiones en vivo Tienen que ir y hacerse miembros VIP A mi página de Patreon, brother Va a ser increíble Lo vamos a disfrutar muchísimo Ahí pues todas las opiniones y sugerencias y bla 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 El productor al final es el que dice lo que es Como Bebo Silvetti Y pues se hace lo que ellos dicen, caray